¿Cómo estás? Qué bueno que vienes. Quiero hablar contigo. No vas a creer esto, pero cabías aquí. Te levantaba y creciste siendo maravilloso. Era genial verte todos los días, era un privilegio. Cuando llegó el momento de que fueras un hombre y enfrentar al mundo, lo hiciste. Pero en algún momento, cambiaste. Dejaste de ser tú. Dejaste que las personas te señalaran y dijeran que no eras útil. Y cuando se volvió duro, empezaste a buscar a quién culpar. Como a una sombra. Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arcoíris y nubes rosas. Es un mundo malo y salvaje. Y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejarás y permanentemente si lo dejas. Pero no importa qué tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor, hijo. Siempre te amaré sin importar nada. Sin importar lo que pase. Eres mi hijo y mi familia. Eres lo mejor de mi vida. Muy bien, muy bien. Muy bien. Eres lo mejor de ti, señor. Esperado es tu señor. Dios mío, ¿quién responderá? Yo te he invocado, Dios, porque tú me responderás. Inclíname, tu oído, escucha mi palabra. Padre, quiero pedirte que perdones todos mis pecados. Yo sé que he fallado a tu santo nombre y que siempre, siempre cometo errores. Dame la oportunidad de ver a mi familia siempre, siempre unida. Te pido que me des la gracia y la unción. Toma el control de todo este proyecto. Tú eres la bendición y siempre me has bendecido. Reconozco que tú eres el gran yo soy. Vamos, quédate conmigo. No te apartes, sigue siempre, permanece fiel. No te alejes, no me saques del desierto si tú no vas conmigo. Quiero que tomes mi vida, te la entrego. Te doy mi servicio, te doy todo mi tiempo. Dame un poco más de ese momento de sentir tu presencia. De sentir tus abrazos, tus besos. Bésame con besos de tu boca. Refugiarme en tu regazo. Cúbreme bajo tus alas. Me humillo, sé que siempre he estado mal. Rescata también a mis hermanos. Rescata a mis padres, a todas mis generaciones. Perdóname si cometo errores. Todos los días en los pensamientos. Todos los días en las intenciones. Siempre estoy fallando. Soy humano, la carne tengo. Quítame todo esto. Quiero ser limpio, puro. Edifícame. Quiero que tú construyas un templo dentro de mí. Ayúdame. ¿Sabes? Siempre he pensado que tú eres un dios alto. Y inalcanzable. Pero ahora leo y veo que estás a mi lado. Que siempre has permanecido. Eres fiel. Solamente te pido que sigas haciendo eso. Dios, ayúdame. Perdóname. Perdóname. Oh, Dios, Dios es mi salvación. Te amo día y noche delante de ti.